Nosotros nos oponemos a trasladarnos allí porque las condiciones para trabajar no son factibles. A no ser factibles nosotros nos oponemos a trasladarnos allí hasta que el Ayuntamiento nos dé una solución correspondiente y mañana nos quieren obligar a trasladarnos allí y nosotros no nos vamos a trasladar allí, nos quedamos en el emplazamiento que estamos ahora mismo hasta que nos dé el Ayuntamiento una solución correspondiente a que nosotros podamos trabajar en condiciones dignamente para darle de comer a nuestras familias. Gracias. 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 Gracias.